Bueno, para nosotros son fundamentales. Nosotros planteamos en el año 2020 con el Ministro de Arrañada un proyecto de plan de dignidad carcelaria con varios puntos que tras el fallecimiento de Jorge, el Ministro Luis Alberto Heber lo hizo suyo y venimos trabajando en todo el país que una de las cosas más importantes que tiene es entender que el Estado en su conjunto debe involucrarse en la tarea de rehabilitación. Entonces salimos a hablar con los distintos ministerios, tenemos convenio con el Ministerio de Ganadería, estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Trabajo en distintos proyectos que están ahora en la revisión de cuentas y también salimos a hablar con todas las intendencias municipales de todo el país. Y este convenio en Paisandú es de suma importancia porque va a generar que dentro de la cárcel haya trabajo y capacitación para prioridad que hasta ahora vivían en un ocio permanente y que no tenían proyectos propios que le dé capacitación, por ejemplo, en la reparación, cosas bastante sencillas. Bueno, en Paisandú hay un problema con el tema de reciclar los contenedores de basura. ¿Quién se encarga? Bueno, pintura, herrería, plástico, etcétera, etcétera, se van a hacer dentro de la unidad de acá al centro. Hay capacitación en la chacra con semillas, temas de grado y todo lo demás. A ver, para que quede claro, nuestra meta es hacer que los priori de libertad trabajen y en ciertas áreas las cárceles sean autosustentables. Cuando nosotros llegamos en el año 2020 se trabajaban 6, 7 hectáreas en todo el país, en chacritas, sobre todo para la aborterapia del preso. Arrancamos el año pasado con más de 28 hectáreas, este año vamos a superar las 100 y el año que viene esperamos llegar al doble. ¿Por qué? Porque queremos que todo lo que precisemos de la tierra no lo compremos, lo podamos hacer nosotros. Con priori, verdad, que sepan de invernáculo, de plantín, de semilla, de riego, de riego por goteo, de arado, de cuidar, de cosechar, plantar, de todo el tema del packaging, la distribución, la logística, de todo lo que hace a la comida que es sumamente importante. En este año 2021, en los primeros 6 meses, estuvimos analizando y hemos gastado en comida, o sea, en papa, boñato, cebolla, zanahoria y zapacho, 2 millones de pesos menos por mes. Y no es que tenemos menos comida, tenemos más comida de mejor calidad que sale de nuestra tierra. Acá en la Chácara de Paisandú, este año estamos plantando 3 hectáreas por primera vez y 8 hectáreas de forraje porque reinauguramos y reabrimos el tambo que había cerrado porque la falta de vacas, de toros, y estamos trabajando con inseminación artificial y algunos toros que hemos comprado, y dentro de pocos días vamos a empezar ya a volver a venderle a Conaprole entre 300 y 350 litros de leche por día. Y eso es otra capacitación para que haya reinserción laboral porque una persona que trabaja en un tambo puede salir a trabajar en algún lado. Entonces, nuestra meta es oficios, educación formal y no formal, trabajo, que el hacinamiento también se combate no solamente con metros cuadrados, sino con mucho tiempo fuera de la celda. Porque si la celda es más para dormir que para vivir, el hacinamiento es muy grande, pero se vive distinto porque uno va a pegarse un baño, comer y dormir. Si está todo el día encerrado, distinto. Entonces, nosotros queremos que haya más espacio, construcción de nuevos módulos, nuevas cárceles, pero también que en las cárceles la gente esté la mayor parte del día o estudiando o trabajando o haciendo las dos cosas, que es la finalidad de esta administración para que haya una rehabilitación real. Respecto al trabajo con el MIDE, si Uruguay crece contigo y la primera infancia de las mujeres privadas de libertad, ¿qué nos puede decir? Hemos estado en permanente contacto con el Ministro Lema y el otro día estuvimos en la unidad 24 de PENSE, en Soriano, recorriendo el sector de mujeres y mujeres con hijos, con la directora Cecilia Sena, que además es una extraordinaria amiga, una mujer muy capaz, que hace muchísimos años que está en el área social. Hemos venido trabajando, en Montevideo tenemos la cárcel más grande de mujeres y de mujeres con hijos en particular, allá por Colón, por Carlos Alópez, donde hay un número muy importante de niños. Y la importancia Uruguay crece contigo fundamental desde la cunita, acá en Paisandú, nos ha dado los asientos para los chiquilines, para los bebés, para el traslado. Y lo que estamos conversando y viendo es, bueno, sentarnos a analizar como país si los niños tienen que estar o no tienen que estar dentro de una cárcel. ¿Cuánto tiempo tienen que estar? ¿Cuál debe ser la realidad de esos juristas? Porque uno entra a una cárcel de mujeres con hijos y ve a niños presos. Presos como otras mujeres que, si bien son madres, no dejan de ser lo que eran antes. Puede haber una homicida, puede haber una rapiñera, puede haber gente violenta, puede haber gente muy bien que cometió un delito menor por hurto o por agarrar o vendiendo droga. Entonces tenemos que analizar el tema de la mujer que crece, la cantidad de mujeres en el país presas, y la cantidad de mujeres que tienen hijos. ¿Hasta qué edad de estar? ¿Qué contexto le vamos a dar? ¿Dónde ponerlas? Porque las cárceles no estaban previstas para las mujeres. Si no estaban previstas para las mujeres, imagínense si estaban previstas para las mujeres y los niños. Entonces, precisamos ponerle mucho pienso, quizás algo de dinero, pero sobre todo mucho pienso. Y en eso está el Ministro Lema, y Uruguay Crece Contigo, del Ministerio de Desarrollo Social, muy interesados y trabajando con nosotros mucho. Y nosotros estamos convencidos que hay que sentarnos a ver qué es lo que se hace realmente, teniendo en cuenta la mamá, pero también teniendo en cuenta el niño y el contexto de encierro. Y la familia si la hay, y la casa si la hay, y todo lo que hay en torno a eso, la violencia, las adicciones, una cantidad de hechos, y ver cómo hacemos para cambiar la situación actual, que es una situación complejísima, muy dura. Hay que tomar en cuenta que esa madre, con ese niño a su vez, no la podemos llevar a cualquier lado, porque tiene otros hijos. Entonces, los otros hijos no la podrían ver. Los niños a su vez no tienen familiares que los quieran ver, o dónde dejarlos. Tenemos muchas... Es un tema complicado, complejo, pero que es imprescindible que como país nos sentemos a ver y a analizar y a pensar, porque además eso repercute en el afuera, repercute en un barrio, repercute en la sociedad, porque no son algunos casos y no son pocos. Entonces, sentemos a analizar qué hacemos con un periodo de libertad al día siguiente, con esa mujer al día siguiente. Yo ayer charlaba en Salto, en una unidad donde hay mucha mujer, con 8 personas, en una habitación con 8 mujeres. Las 8 mujeres adictas, una era madre de 8 chiquilines, estaba con su bebé, pero la hija de 18 estaba con ella. La hija de 18 era adicta, es, tuve ayer, no cambió nada, pero estuve hablando hora y pico. Un hijo adicta con un hijo de 2 años, que no vive en la cárcel con ella, pero va seguido. Otra gurisa, 18 años, un hijo de 2 años. Y así una espiral, que tenemos que analizar qué podemos hacer adentro y también qué podemos hacer afuera. Porque esas personas, si al salir no tienen una reinserción de algo, van a volver a vender droga, porque es el camino más sencillo, van a volver a estar presas y van a volver a entrar con sus hijos. Y ese círculo, es un círculo con una puerta giratoria que va muy rápido y que hay que pararla, y hay que empezar a parar, detenerla de a poquito, para que sea más lento, para que la reincidencia no sea tan alta, para que la gente cuando sale no sea situación de calle y adicción, sino que sea una realidad distinta. Por eso el Mides, por eso el Ministerio de Trabajo, y por eso el proyecto de dignidad laboral que se votó, tiene media sanción en diputados, que están en la reincisión de cuentas, que es extremadamente importante que las personas privadas de libertad tengan trabajo, para que cuando salgan, se encuentren con una sociedad que los pueda contratar en lo que ellos saben hacer, y no que los expulse y no los quiera contratar. Respecto a las obras en la unidad 16 del INR, ¿importancia de las mismas? Fundamentales. La unidad 16 estaba en una situación realmente muy compleja. Primero, por supuesto, que tiene un número mucho mayor de las personas privadas de libertad que tenían, pero sobre todas las cosas, lo básico de la cárcel, para lo cual estaba construido esos ocho módulos, los ocho módulos muy feos, muy feos, los baños, un desastre, una vergüenza. Entonces, había calabozos, cerramos los calabozos y se transformaron en talleres, que están preciosos. Y ahora arrancamos en la reparación de los módulos, cada módulo, que estaba muy mal, ya vamos, el lunes entregamos el segundo, todo pintado, la electricidad nueva, la sanitaria, los baños, toda la batería de baños está hecho nuevo, el agua, la iluminación, es un cambio muy importante en una unidad que la estamos mejorando con inversión, con trabajo de los privados de libertad, que estamos muy lejos de lo que queremos estar, porque también hay un proyecto que todo el terreno alrededor, que es de Linaú, poder hacer un convenio para ampliar la parte del terreno y para que haya otros proyectos, por ejemplo, de deporte, donde hay un equipo de rugby que está trabajando en la chacra, pero lo podríamos tener acá adentro con cancha, ahí está Martín Mendaros, que está dando una mano muy grande en la cárcel y con su equipo de rugby, así que bueno, la gente de Trebol que da una mano muy grande acá en Paysandú, son proyectos que los podemos ir pensando, imaginando y concretando porque hay un entusiasmo de los directores de las unidades, de los policías y los operadores, porque hay un respaldo que nunca tuvieron y hay una mirada a la cárcel de decir, vamos a iluminar el tema de la cárcel, vamos a ponerle un foco porque la sociedad tiene que ver lo que pasa, vamos a no ocultarlo más, vamos a sacarlo de la sombra donde estaba y vamos a hablar de las cárceles, porque si no hablamos de las cárceles es como no hablar de un barrio complicado, bueno, lo vamos a tapar, ponemos un muro para que no se vea, no, el barrio sigue estando, la cárcel sigue estando, la realidad sigue estando aun cuando no hablemos de ello, entonces si hablamos, si la analizamos, si vemos qué posibilidades tenemos de mejorar ese barrio, esa cárcel, esa realidad, seguramente vamos a encontrar soluciones que hasta ahora no teníamos y en eso estamos.